Saca los audios, mamacita. Recientemente, Poncho de Nigris estuvo en el programa Hoy como conductor invitado, participando en diversas secciones. Durante una de ellas abordó el tema de las mujeres que habían mostrado interés en él, señalando a algunas que buscaban notoriedad a través de él, sin mencionar directamente a Serrat. Recordemos que el influencer lo acusó de haber coqueteado con ella cuando participaba en Enamorándonos, y aseguró tener evidencia al respecto. Sin embargo, el tercer finalista de la Casa de los Famosos México respondió que ni siquiera recordaba haberla conocido. No obstante, aprovechando su participación en Hoy, Poncho de Nigris desafió a Serrat a presentar los supuestos audios que ella afirmaba tener, con el fin de demostrar que él le había coqueteado a pesar de estar casado. Quieren difamarte para obtener fama, eso es lo que creo que está sucediendo. Hay alguien que está ascendiendo, muestra los supuestos audios, nena. Si dices que los tienes, muéstralos. Yo autorizo la presentación de pruebas. Hablar es una cosa, pero demuestren con pruebas. Expresó Poncho de Nigris en el programa Hoy. Sin duda alguna, Serrat respondió rápidamente a través de Twitter pidiéndole a Poncho que la desbloqueara en Instagram, ya que era en esa red social donde se comunicaban. Además, en otra publicación le instó a admitir que sí la conocía y que sí había coqueteado con ella. En ambas publicaciones adjuntó capturas de pantalla que confirmaban que él la tenía bloqueada en una y que habían chateado en otra. Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha respondido a estas imágenes. Claramente, este tipo de disputas públicas entre personalidades siempre generan un gran interés en las redes sociales y entre los seguidores de ambos involucrados. Esperemos que este conflicto entre Poncho y Serrat se llegue a solucionar. Asimismo, hay que resaltar que aunque las redes sociales pueden ser un medio para expresar opiniones y evidencia, también es crucial mantener un tono respetuoso y evitar difamaciones o ataques personales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que las capturas de pantalla compartidas por Serrat en sus publicaciones son pruebas suficientes para respaldar sus afirmaciones? A continuación, hijo de Silvia Pinal mantiene el optimismo ante las dificultades de salud de su madre. Si quieres saber más sobre el tema, te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias!